La cantante a la que le detectaron cáncer a tiempo y pudo contarlo es Tania Libertad. A continuación nos habla de esta experiencia. Aquí, Tania Libertad. El año pasado tuve la oportunidad de platicar con ustedes vía telefónica en otro proyecto y hablábamos de su trayectoria, pero también hablábamos de un parte de aguas de alguna manera. Cuando uno se ve en un momento no tan positivo, no tan luminoso, cuando nuestra salud llega a estar mal, también lo hace uno reflexionar mucho. Tania Libertad la hizo reflexionar mucho la cuestión de salud que sufrió hace tiempo. Bueno, sí, bueno, no fue hace tiempo realmente, hace poco, ¿no? Un año, ¿no? Hace exactamente un año que yo tuve el problema de salud que de alguna manera sí te cambia la vida, o sea, te hace valorar un montón de cosas que de repente has dejado pasar por alto, ¿no? Y estoy, digamos, haciendo todos mis proyectos ya como mucho más acelerados, porque no es que tenga miedo de morirme, pero eso sí me hizo pensar, no quiero dejar proyectos incompletos, ¿no? Y entonces ya estoy muy bien de salud, no tengo problemas ya, ya se resolvió todo, pero de todas maneras el haber estado en una situación de riesgo te hace pensar de otra manera, te hace tomar las cosas de otra manera también. Y de alguna forma esto de festejar mis 50 años tuvo que ver también con eso, ¿no? De valorar todo lo que he hecho en mi vida y no dejar pasar un aniversario tan importante, ¿no? Claro, no dejar pasar las fechas. Y además me ha llamado la atención que como una figura pública, como una figura reconocida del mundo de la música, le ha sido interesante también compartir esta cuestión con las mujeres, sobre todo por la cuestión de la prevención. Exactamente, sí. Y yo, la verdad, siempre me manejo con un perfil muy bajo, no soy una gente que está saliendo todo el tiempo en la televisión, ni en la radio, ni exponiendo mi vida privada. Y de pronto, pues no, había yo decidido no decir nada de esto, pero se coló la información y bueno, aproveché de eso para también mandar un mensaje para todas las mujeres, porque la gente piensa que solo nos puede dar a las mujeres adultos mayores, ¿no? Y no, esto es una enfermedad que no respeta edades. Hay que estarse cuidando desde muy jovencitas. Yo he sabido de casos de gente joven que ha muerto por esto, por esto del cáncer de mama, ¿no? Entonces, este, esto es un llamado de atención para todas las mujeres, porque incluso la autoexploración no es suficiente, porque yo no, a mí no me lo descubrieron, porque yo tenía un bultito o una bolita o lo que fuera. O sea, este, yo no tenía nada, ni sentía nada. Esto salió por los exámenes anuales que yo me acostumbraba a hacer, mis mastografías, y entonces ahí es donde apareció, ¿no? Porque lo mío no fue un tumor, lo mío fueron las células cancerosas regadas por todo el seno, ¿no? Lo que se llaman carcinomas in situ. Entonces, eso es algo que no es visible y no es palpable. Entonces, para todas las mujeres también un poquito de atención a esto, porque no es solamente que es cuando se toquen una bolita, eso puede estar existiendo ahí hasta que forma el tumor, ¿no? Entonces, este, sí acepté todo tipo de entrevistas para poder hablar de esto, ¿no?